¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir un par de truquitos de iPhone que son una maravilla, una locura, en serio les van a encantar, estoy súper seguro. Y bueno, vamos a continuar, pero antes ya saben, los invito a que si son nuevos, chequen el canal y si les agrada, se suscriban. Pero bueno, ya vamos a comenzar con estos truquitos. Y seguro ya se dieron cuenta que yo aquí tengo espacios. Y bueno, ¿qué creen? Estos espacios no lo hago por medio de una app, que es como anteriormente se podía. Ahora se puede hacer con el sistema de iOS en un truco que descubrimos por ahí, o no sé si es truco o bug. Pero como pueden ver, aquí miren los espacios totalmente naturales del sistema, sin ocupar apps con íconos transparentes ni nada. Miren, es una maravilla. ¿Y cómo lo logramos? Pues bueno, bien fácil, ni se imaginan cómo. Ahora, me voy a ir a la página donde la quiero hacer y vamos a acomodar de esta manera los íconos, ¿vale? Vamos a poner las primeras filas de apps, luego aquí apps y aquí el widget. Y aquí viene la magia. Ahora, de la siguiente página vamos a agarrar dos apps, las que ustedes quieran, ¿vale? Vamos a editar pantalla y vamos a poner aquí las apps. Luego, como pueden ver, va a quedar de esta manera. El widget que sea de este tamaño, ¿vale? Para que se acomode mejor. Ahora, entonces, ya que tenemos ahí el widget y ya que pusimos aquí las otras dos apps, ahora lo que vamos a hacer, otra vez vamos a poner en modo edición la pantalla, pero ahora vamos a bajar el widget y miren cómo queda. De esta manera le pongo listo y ¡voilá! Ahora, pueden dejarlo de esta forma, que haya dos apps arriba, o pueden también borrar las apps y que quede de esta forma. ¿Cómo? Pues bueno, ya igual, nada más vamos a mover estas apps. Esta, esta, las hacemos a la otra página y miren, así queda ahora nuestra pantalla y se ve increíble. Con el segundo truco nosotros vamos a parecer un poquito como si fuéramos espías, así que podemos aventarnos, por ejemplo, esa película de mini espías, ¿no? Pero bueno, ok, ¿por qué digo esto? Pues bueno, porque con este truco nosotros vamos a poder saber dónde estuvo ubicado este iPhone el día anterior. Así que si tú, por ejemplo, tienes unas dudas de dónde estuvo alguna persona el día anterior, pues bueno, aquí te puedes dar cuenta de dónde o también pueden darse cuenta dónde estuviste tú. Pero ¿cómo lo logramos? Pues bueno, bien fácil. Vamos a entrar a la aplicación de ajustes, vamos a bajar a la opción de privacidad y seguridad. Luego vamos a entrar en localización y de localización vamos a bajar hasta que veamos la opción de servicios del sistema. Y en servicios del sistema también vamos a bajar y aquí nos sale una opción que dice ubicaciones importantes. Antes que nada tenemos que habilitar esta opción, ¿vale? Entonces ponemos, aquí nos va a pedir acceso por medio de Face ID, así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero ya que ingresamos, miren, me va a dar las últimas ubicaciones donde yo estuve. Por ejemplo, yo el día de ayer me la pasé todo el día en casa, así que pues no me puso una ubicación. Pero el 15 de abril sí estuve afuera, estuve en un evento de Martel Music, que por ahí les voy a compartir después lo que es. Y como pueden ver, aquí me dice dónde estuve el 15 de abril y las horas en las que estuve allá, que en este caso fue desde las 8 hasta las 12 de la noche aproximadamente. Y esto, como pueden ver, yo no vivo en Zapotlanejo y allá fue el evento y aquí es Zapotlanejo. Entonces, la verdad es que está increíble. Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de dónde estuvimos, ya sea el día anterior o dónde estuvo alguien el día anterior, si es que tenemos dudas. Ya sé, ojalá que no haga aquí yo problemas, ¿no? Que diga, ay, bueno, bueno, también me pueden decir, Tico, gracias a ti descubrí esto. Pero bueno, ahí está. Estos trucos la verdad es que no he visto que muchas personas las compartan, así que yo por eso decidí compartirlo el día de hoy. Incluso esto nos sirve, por ejemplo, si un día fuimos a algún lugar y no supimos dónde estuvimos, pues bueno, el iPhone también nos puede decir esto por si queremos regresar. Por ejemplo, yo también fui a un restaurante un día y la verdad es que ni puse atención a la ubicación ni nada. Llegar fue así como de repente. Y luego dije, ¿dónde era? No me acuerdo cómo llegar. Y dije, ah, pues es que aquí yo puedo descubrir. Y esto me salvó y ahora lo visito más seguido. Así que pues nada, espero les guste muchísimo este par de truquitos que la verdad es que son buenísimos. Uno para darle estética al iPhone y bueno, el otro ya vimos que vamos a parecer espías. Pero nada, espero les haya gustado muchísimo este video. Les mando un abrazo, que tengan un bonito inicio de semana y yo los dejo. Nos vemos en el próximo video. Y les digo, chao. Chau. 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 Chau.